Como un gorrión En el alambre O un borracho En el puro esta noche A mi amor Ser libre Interterno Como un gusano En el anzuelo O un caballero De tiempos Pasados Para ti Mil detalles Salve Y si no Te supe con placer Seguro que puedes Dejarlo correr Y si nunca jamás Te dije la verdad Espero que nunca Pienses que te mentí Como un recién Nacido Un animal Asesino He mordido La mano que me da De comer Y prometo Por mis muertos Todo lo que hice Mucho peor Desenredarlo Todo Para ti Para ti Y un hombre Dormido Envuelto En papel De fumar Me dijo No pregúntese De más Y una baby Maybe Esperándome En el burdel Rodándome Suplicándome ¿No quieres Un poquito Más Un gorrión Del andambre Un borracho En el coro Esta noche Amigo Ser libre Intente No pregúntese No pregúntese No pregúntese